No me digas que ya no hay otra opción ¿Qué pasó con Dios? Te amo y te quiero ver Y ahora no creo en nada especial Y no creo en nadie más sus miradas Cuántas me decepcionarán Y volví a caer en la desilusión Ya no creo en verdad este cartón Tanto tiempo pasa sin cuestionar Pero cuando menos lo esperas Se desata Nada de esto se agarrará Se desata Cuando nada iba a mar No me digas no, no me digas Lo sabía, oh, lo sabía Algún día, oh, algún día Nuestro momento llegará No me digas, no, no me digas Lo sabía, oh, lo sabía Algún día, oh, algún día Y no, 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 Música Música No sabía, oh no sabía, algún día, oh algún día, otro momento llegará, no me digas, no, no me digas, no sabía, oh no sabía, oh no sabía. Algún día, oh, algún día, nuestro momento llegará Gracias por ver el video